Y a través de redes sociales circuló la imagen de tres sujetos que según habitantes del municipio de Alegría, en el departamento de Usulután, son miembros de la pandilla 18 sureños que los mantienen atemorizados. Tras conocer la noticia, la PNC informó este viernes que miembros de la sección táctica operativa capturaron a dos de los tres sujetos que aparecen en la fotografía, a quienes le decomisaron un arma de fuego.